¿Qué es la televisión azteca? Hace cerca de dos semanas te contamos que Televisión Azteca había logrado, robarle a Televisa el reality La Voz México. El cual era su programa más exitoso de fin de semana. Desde entonces, fueron muchos los nombres que salieron a La Luz para ser parte de tan importante proyecto, uno de los nombres más fuertes para ser Poch era Thalía. Pero ahora, gracias al periodista Gerardo Escareño, quien investigó sobre el reality, pero descubrió que Thalía le dijo que no a la televisora de La Jusco, pues no llegaron a un acuerdo. ¡Gracias!